20 por el siglo, sí. Soy malo para los nombres y para las fechas, pero yo creo que a los 20 años me quedé joven, muy joven. ¡Súper chico! Pero muy chico y me casé por la iglesia. Fue tan entusiasta todo que se acabó el entusiasmo y como que nos dimos cuenta, porque fue un mutuo acuerdo de que no funcionábamos estando juntos. Podíamos seguir siendo como amigos. Fue con esas características la separación. Claro, ya había nacido Lila María, mi hija, mi primera hija. Y de alguna manera mi hija yo creo que resintió ese momento. Yo creo que ella necesitaba más presencia mía. O sea, igual yo creo que me escudé mucho en lo económico, en que no le faltara nada, en que tuviera, digamos, lo que necesitara, pero siento yo que el tiempo que le pude haber dado, digamos, un tiempo, no se lo di porque creo yo en ese momento no me nacía dárselo. Aquí en cierto modo también lo que hizo mi papá. Más recañadiente. ¿Qué necesita? ¿Plata para esto? Ahí tenés, listo, ya. Eso ya, listo, ya. Pero esa conversación, ese tiempo que no se mide en números, en cifras, ese no está. Dame ejemplos para entender, ejemplos más concretos. Por ejemplo, claro, estaba, yo recuerdo, estaba yo con, con mi hija me tocaba estar con ella, pero ahí apelaba mucho a mi mamá, a mi tía. Entonces, claro, la llevaba de Santiago, viajaba a San Fernando, mi mamá y mi tía así babiaban por mi hija, pero, claro, mi hija también se sentía cómoda, entonces la dejaba ahí, y yo volvía a Santiago, siendo que podían haber quedado ahí, estar ahí, compartir con todos, pero de alguna razón, el llamado de la selva. Ya está ahí mi hija tranquila, están todos tranquilos, entonces ya voy a hacer lo mío. Y eso, a la larga, te pasa la cuenta, fíjate, te pasa la cuenta. Ese vínculo que debería, en ese momento tan delicado, te tiene que consolidar, no se hizo. ¿Y cuándo te diste cuenta que te había pasado la cuenta? ¿Cuándo te diste cuenta que...? Cuando ya crecen, cuando crecen, cuando mi hija crece y ya te dice las cosas, te dice las cosas. Tú sientes que ya hay una mujer donde ya está instalado, digamos, su carácter. Entonces, es una pregunta indirecta. ¿Eres capaz de pedir perdón cuando yo...? Sí, sí, sí. Yo siento que... A mí el perdón me libera mucho. Un tiempo que me costaba. Me costaba. De nuevo, tiene que venir desde afuera el bofetón para que tú sientas lo importante que es pedir perdón. ¿Tú crees que ella valora eso? Sí, yo creo que sí. Independiente del carácter, cómo lo maneje. Tiene su carácter, sí. No, pero sí, yo siento que sí, sí. O sea, yo siento que me quiere como papá, me considera su papá, por ejemplo, y es mi hija, obviamente. Independiente de la distancia que podamos tener, digamos, de todas las heridas que haya, pero ahí hay un reconocimiento, hay un rol reconocido. ¿Habías hablado esto antes alguna vez? Esto no, no, nunca. ¿Y por qué se... ¿Qué le echaste al...? No, no sé...